Andala, you listen to your puppy, to my puppy, DJ Raffi VIP Estás escuchando a DJ Raffi VIP Voy a pedir su mano, mal amor hay que darle beber Voy a cortar un trago, bueno ven para mojar tu querer mamá Voy a bajar por los yágenes en una yagua de tour Voy a pintar los manantiales como yo de cielo azul Voy a prender tu cariño como Cocuyo en el bar Y voy a hacer tu trago, me acogaste el plataná Quienes pedir mi mano, quienes Con sola y una palo pa' que me quieras por siempre Que somos saberaleros, pa' que me quieras por siempre Quienes pedir mi mano, vienes Vamos sola y una palo pa' que me quieras por siempre Voy a prender mi lucero, pa' que me quieras por siempre Quienes pedir mi mano, vienes ¡Yo! ¡Oh, oh, yeah! Oh, bienvenida, que ven otro día Por cosa de tu amor cristiana Que pa' pagar enfermería Si yo tenés seguro de cama Y me engezcaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Pa' ver mi corazón como la mía Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mire Y no lo quita la pirina Es un amor que contamina Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mire Y no lo quita la pirina Es un amor que contamina Y no lo quita la pirina Y no lo quita la pirina Lo piquen, lo piquen, lo piquen Piquen los huesos pa' que se hace ma' que brinque Lo piquen, lo piquen, lo piquen Donde quiera que se me está yo quisiera que lo piquen Lo piquen, lo piquen, lo piquen Pique en la cara pa' que no me mortifiquen Pique en la cara pa' que no me mortifiquen Jesús me dio que me diera Si el enemigo me tiende en la carrera Y con bienvenido no te mortifiquen Que yo le envío mis amigos pa' que lo piquen Jesús me dio que me diera Si el enemigo me tiende en la carrera Y con bienvenido no te mortifiquen Que yo le envío mis amigos pa' que lo piquen ¡Puente! ¡Avistos! ¡Puente! 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 En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quieres sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quieres sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital ¡Puente! ¡Puente! ¡Suscríbete al canal!